Amigos de Yuen Fluyo, hay una frase que es ancestral y que dice El hábito no hace al monje. Bueno, como toda frase hay que ponerla en su lugar. Es verdad que si se ve el hábito como un disfraz, pues efectivamente no hace y no incide en la persona profundamente. Pero sí tendríamos que ver dos cosas. El hábito, entendido como la persona que viste de una determinada manera, que se acicala de una determinada manera. Podríamos entender el hábito como algo externo que nos completa, que nos complementa. Y también podríamos entender el hábito como esas inclinaciones que nosotros hemos tenido al principio y que después vamos fomentando con nuestra conducta, con nuestra repetición de actos y que se van quedando hábitos en nosotros. Formas de caminar, formas de responder, formas de hablar, idiomas que vamos adquiriendo. Todo eso se puede entender como un hábito que nos da una cierta capacidad, unas ciertas maneras. Entonces podría uno decir, bueno, pues eso es algo sofisticado, es como una careta. Pues no, es que ahí tendríamos que ver un poquito que muchas veces esas formas de presentarnos, esas formas de arreglarnos responden a unos gustos, a unas inclinaciones, a algo que nosotros queremos ser o realizar. Muchas veces el uniforme nos identifica con una determinada función. Entonces si nos ponemos ese uniforme es porque nos gusta, porque queremos representar lo que queremos hacer. Entonces de alguna manera el hábito sí nos influye. Por eso nuestra manera de presentarnos también tiene que ser cuidada dependiendo de cómo nosotros queramos que nos trate. Entonces la forma como vestimos, la forma como nos movemos, tiene que responder a cómo queramos que nos trate, a cómo queramos tratar a los demás. Y lo mismo los hábitos interiores, la forma de hablar, la forma de ver, la forma de expresarnos, los calificativos que nosotros usemos, pues de todas maneras también nos van dejando una manera de ser. Y esa manera de ser en un momento dado hemos de preguntarnos, ¿eso es lo que quiero o estoy imitando? ¿Eso es lo que quiero o me estoy dejando llevar por el ambiente? Entonces, pues sí, es verdad, el hábito no hace al monje totalmente, pero el hábito sí le ayuda y de alguna manera también nos va influyendo. O sea, amigos, que lo pensemos, ¿qué queremos ser? ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos tratar a los demás? ¿Y cómo queremos que nos trate? Para ello influyó, Anatera López de Hierco. ¡Gracias por ver el video! Gracias.